1, 2, 3 Si tú supieras, si tú supieras Que yo te daría la vida entera para Que me quisieras, que me quisieras Entre tanta gente, baby, entiende que yo solo Quiero estar contigo, quédate conmigo Tú sabes que sobran las razones para amarnos Tú eres mi destino Baby, entiende que yo solo quiero estar contigo Contigo en la cama de noche, contigo en la calle de día Pa' que todo el mundo lo sepa, te digo mío, me dice mía La magia que hay entre nosotros, vivimos una fantasía Yo soy conquistado con otros, he visto cosas que no sentía Tú sabes que no es un sueño, que es amor real Vida de mi vida, fluye natural Y lo que pasa entre nosotros, nunca seré pasajero Cuando me dices muñeca, siento que muero, siento que muero Si tú supieras, si tú supieras Que yo te daría la vida entera para Que me quisieras, que me quisieras Entre tanta gente, baby, entiende que yo solo Quiero estar contigo, quédate conmigo Tú sabes que sobran las razones para amarnos Tú eres mi destino, baby, entiende que yo solo quiero estar contigo ¿Cómo te puedo explicar? Que aunque nuestro amor parece que vive en canciones Es mucho más grande y están nuestros corazones Yo sé que me entiendes, yo sé, yo lo sé A veces peleamos, ¿qué vamos a hacer? Pero yo te amo y me amas también Si tú supieras, si tú supieras Que yo te daría la vida entera para Que me quisieras, que me quisieras Entre tanta gente, baby, entiende que yo solo quiero estar contigo Quédate conmigo Tú sabes que sobran las razones para amarnos Tú eres mi destino Baby, entiende que yo solo quiero estar contigo No soy capaz, no soy capaz De vivir mi vida si te vas Yo soy capaz, yo soy capaz De quererte como nadie más Me quisieras Y